Estamos aquí en Fábrica Santa Isabel, donde estamos avanzando ya con la fabricación de los prototipos de Renault Alaskan. Los autos están pasando en cada departamento para testear todos los equipamientos que tenemos para hacer este producto. Y también confirmamos la formación de nuestros operadores. En este vehículo acabamos de controlar lo que normalmente hacemos en la pista cuando un vehículo recién sale de la línea. Tenemos escama de pez, lomada, twist rock, tenemos curvas, un empedrado, unas líneas rectas para ver alineación, tenemos baches y una vereda. A la hora de las curvas tiene un buen desempeño, no se balancea mucho y tiene un control de estabilidad, lo cual es muy importante. Vamos a tener primero un lanzamiento industrial, la preparación de la fabricación en serie y para llegar posteriormente al lanzamiento comercial este mismo año. Confieso que en mi carrera jamás vi tanto compromiso y motivación para fabricar un producto. Es un orgullo formar parte de Renault y más que nada de este proyecto que es la Alaskan, esperando que tenga un excelente futuro. ¡Gracias!